Viernes 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor. Rezo de vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 109. El Mesías, Rey y Sacerdote. Antífono. El Espíritu Santo había revelado a Simeón que no moriría sin haber visto antes al ungido del Señor. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá al Señor el poder de tus cetro, someten la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu Santo había revelado a Simeón que no moriría sin haber visto antes al ungido del Señor. Salmo 129. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Antífona. Ofrecieron por él al Señor un par de tórtolas o de pichones. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor más que el sentinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el sentinela a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecieron por él al Señor un par de tórtolas o de pichones. Cántico himno a Cristo primogénito de toda criatura y primer resucitado de entre los muertos. Antífona. Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Lectura de la Pístola a los Hebreos. No tenemos un sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, él mismo pasó por todas las pruebas a semejanza nuestra fuera del pecado. Acerquémonos pues con seguridad y confianza a este trono de la gracia. Aquí alcanzaremos misericordia y hallaremos gracia para ser socorridos en el momento oportuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Responsorio. El Señor revela su salvación. El Señor revela su salvación, que presentó ante todos los pueblos su salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, el Señor revela su salvación. Cántico de María. Alegría del alma en el Señor. Antífona. Hoy la Virgen María presentó al niño Jesús en el templo, y Simeón lleno del Espíritu Santo, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy la Virgen María presentó al niño Jesús en el templo, y Simeón lleno del Espíritu Santo lo tomó en sus brazos, y bendijo a Dios. Precis, adoremos a Cristo nuestro Salvador presentado en el templo, y supliquemosle diciendo, que nuestros ojos vean tu salvación. Cristo Salvador, tú que eres la luz para alumbrar las naciones, ilumina a los que aún te desconocen, y haz que crean en ti, Dios verdadero. Que nuestros ojos vean tu salvación. Redentor nuestro y gloria de tu pueblo Israel, haz que tu iglesia sea la luz de las naciones. Que nuestros ojos vean tu salvación. Señor Jesucristo, deseado de todos los pueblos, y contemplado por los ojos del justo Simeón, haz que todos los hombres puedan alcanzar tu salvación. Que nuestros ojos vean tu salvación. Señor, que dispusiste que al ser tu presentado en el templo, el justo Simeón anunciara a tu madre, que una espada atravesaría su alma, fortifica a quienes sufren tribulaciones a causa de tu servicio. Que nuestros ojos vean tu salvación. Cristo felicidad de los santos, a quien Simeón pudo contemplar antes de la muerte, como tanto había deseado, haz que los difuntos que desean contemplar tu rostro, se sacien de tu visión. Con el deseo de que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, en este día en que tu Hijo único fue presentado en el templo con un cuerpo como el nuestro, te pedimos nos concedas a nosotros poder ser presentados ante ti, plenamente renovados en nuestro espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.